Lo nuestro no va a continuar, no nos debemos engañar Ni tú ni yo nos comprendemos, tal como un día oí decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos He visto gente convivir, tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención a darse amor y comprensión Y a soportarse tus defectos Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos He visto gente convivir, tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención a darse amor y comprensión Y a soportarse tus defectos Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos